Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video, este es mi canal Maricositas y hoy les traigo un video un poquito diferente a lo que yo subo y es un video de una manualidad que ahora que estamos pues un poco aislados en casa, que no podemos salir y eso pues yo en mi casa me puse a hacer esta hermosa manualidad la compartí en el grupo de prichos y a varias chavas les gustó espero que también sea de su agrado son unos cuadritos decorativos para la pared yo los hice pues para mi tocador, para que se vea más bonito son estilo como, como les diré, como de perfume y eso de la marca Chanel muy bonitos, bonitos y se los voy a enseñar como los hice, porque varias chavas me dijeron ay como los hiciste, te quedaron bien padres y eso y son super sencillos se los voy a enseñar en este pequeño video y espero y les guste miren, el material que vamos a utilizar es el portarretratos de prichos que ahorita está este y uno en color blanco que a ver, déjenme ver si lo alcanzo si, si lo alcancé miren, es este, este yo ya lo hice miren, que hermosura me quedó un poco no está hermoso está precioso y este es el cuadrito de prichos que les digo que es como este, es el que vamos a estar haciendo ahorita se los voy a mostrar como lo hice yo miren, pues yo aquí en mi casa tengo una impresora así que es del programa pinters papi, del programa pinters yo estuve descargando varias imágenes entre ellas estas, miren la mayoría son del mismo concepto así de perfumito porque como les digo yo los quiero para decorar la pared de de arriba de mi tocador y miren que belleza estas son las que yo estuve descargando aparte otros que ya hice que como les digo esos los subí en el grupo donde estoy de Prichos, Mundo Prichos y en mi página de Prichos Guadalajara para los que quieran agregar ahí manden su solicitud y yo las acepto miren, estas son las que yo estuve descargando y vamos a necesitar la hoja el portarretrato acrílico que es este silicón, perdón, acrílico yo silicón, frío este ya me queda muy poquito este ya tengo como un año con él tengo bastante y eso que pego bastante cosas yo a todo le pego piedras le pego diamantina le pego lo que sea le gusta mucho decorar y este acrílico lo compre en moda tela y me costó como 24 pesos si mal no recuerdo como les digo ya hace como un año ya me queda poquito vamos a ocupar ese silicón y piedras clon de Swarovski estas yo las uso para las uñas miren pero hoy las vamos a estar usando para la manualidad que les quiero enseñar miren que preciosas brillan y hermoso no le piden nada al Swarovski y estas son mucho más baratas estas a mi cada mil me cuesta 55 pesos en la calle de Javier Mina aquí en Guadalajara yo soy de Guadalajara Jalisco y en la calle de Javier Mina donde venden todo lo de uñas estas piedritas clon yo las compro por solo 55 pesos cada mil y vamos a ocupar eso piedras silicón porta retrato y hoja decorativa que para hacer este diseño yo voy a estar usando esta hoja que es el que pues me gusta para enseñárselos como va a quedar y esta super fácil es ponerle piedritas si quieres ponerle diamante lo que quieras yo hoy solo le voy a pegar piedritas porque siento que con eso realza mucho el diseño y vamos a empezar con el área de aquí alrededor miren eh les voy a poner un poco de silicón como les digo toda la orilla de aquí de lo blanco solo así con mucho cuidado no importa si te sales un poquito no pasa nada como es acrílico silicón transparente perdón yo sigo con acrílico se pega muy fácil miren yo no tengo palito de cera que es el que se ocupa para agarrar las piedras así que yo con un simple pedazo de cera de cualquier cera de vela o veladora o lo que tengas con eso las vas a estar agarrando super más fácil miren rapidito rapidito se agarra y le vas a ir pegando así las piedritas por todo alrededor del diseño miren le voy a poner pausa y ahorita que termine continuamos con el video para no durar horas verdad ustedes saben miren y así quedó ya nuestra hojita con las piedritas pegadas yo solo le pegué aquí en el borde del letrero y en la tapita un poquito miren que precioso brillan o sea estas piedras son clon y son muy económicas pero la verdad no le piden nada al Swarovski vean que precioso brillan a mi me encantan y como la hoja es un poquito más grande que el portarretratos que voy a usar pues miren ya le doble un poquito de abajo un poquito de lado y un poquito de arriba esto para que quede perfecto a nuestro cuadro y se vea hermoso miren vamos a ponérselo aquí ya tengo el portarretrato desmontado como les digo ahí está miren aquí está el portarretrato y le vamos a poner la hojita como yo ya la doble y todo pues ya más o menos sabemos en donde va a quedar esto va así ya la ensamblamos en nuestra de esta portarretrato vamos a acomodarlo miren así y vamos a bajarle estas que son como patitas o fierritos que son con los que se actúa el portarretrato para que no se salga la imagen y miren este es nuestro hermoso resultado da mucho el plástico charolea mucho o sea se ven mucho los focos y eso de mi tocador pero miren que belleza que belleza de cuadro lo voy a poner así un poquito paradito para que se vea mejor así miren que belleza poco no les gustó y super fácil y super económico porque si te das cuenta si vas a un ciber o a una papelería o algo donde impriman imágenes te la dan lo más caro que yo he visto 10 pesos porque es a color y pues si son un poquito más caritas que el blanco y negro pero igual 10 pesos es un muy buen precio aparte el portarretratos pues 18.90 o sea gastarías ponle 50 pesos ya incluyendo pues las piedritas porque venden de a poquitas también venden paquetes de 100 creo como 10 pesos 12 pesos no recuerdo bien pero puedes comprar eso puedes comprar tu pegamento ya les dije como 24 pesos el silicón o sea que como con 50 pesos haces tu cuadro precioso decorativo y tú le puedes meter la imagen que a ti te guste a mi me gustaron estas como les digo son para mi tocador para decorar la pared alrededor de mi tocador y yo me adapté más o menos a los colores que tengo en mi tocador en mis muebles que tengo al lado del tocador así que me inspiré en estos pero en realidad puedes echarle tu como te diré o sea cabeza o algo que a ti te agrade como les digo también hice este este es otro diseño miren ahorita déjenme a ver si puedo bajar los otros porque ya los tengo puestos pero para enseñárselos para que vean que bonitos me quedaron y son diferentes diseños o sea diferentes modelos y todos son hechos igual con la misma técnica miren este fue mi favorito es el de los tacones este es el espejo al que trae frases motivacionales iguales de prichos todos los cuadros que yo he usado bueno los marcos son de prichos este es el espejo como les digo yo solo metí por alrededor ay perdón por alrededor de esto negro tiene así como abierto aquí bueno le cabe y le puse una hoja abajo blanca y encima esta porque si se notaba un poco como los las letras esas que le digo que trae el espejo pero vean quedó precioso este era el de café miren de hecho así quedó por detrás no lo puse esto el la imagen aquí porque igual se iba a transparentar se iban a transparentar estas letras pero miren por la parte de atrás que es maderita puse este y vean y este trae su mecatito para colgarlo y por último este traía como una frase transparente que era un plástico yo se lo corté y le puse esta hermosa imagen y miren que preciosa queda ya con las piedras y igual este es con su con su mecatito y pues fueron todas las imágenes que yo estuve haciendo también esta pero esta si es un poquito diferente esta corte el foamy le pegue el letrerito le corte perdón el letrerito al perfume que era este y lo pegue encima igual lo decore con piedras lo de aquí de arriba del atomizador igual se lo corte aquí se lo puse aquí y miren igual lo decore con piedras y vean que precioso este va dentro de un marco pero ahorita lo saque para hacerles el nuevo que hice que es este verdecito precioso y pues así mis videos espero y les guste es un poquito diferente pero ahorita pues ya que les guste que les guste Gracias.